Hola amigos, hoy vamos a ir a Barcelona a ver al Robert PG. A ver, ahora he visto que hay una cosa que están haciendo aquí, que quiero entrar primero para ver. Mira, tenéis que coger una bola de aquí dentro, para que queráis. Pues coger. Sí. Cuando llegas, pongo con la mano, que sí que llegas. Ahí, muy bien. Mira, ahí está para David. Ahora tenemos que abrirla, faltando un poco de fuerza. Tira, cariño, tírala. Ahí sí, ahí está. Como fuera yo, por la cara. Ya, a ver, a ver. ¿Qué ha tocado? Vamos a leer. ¿Qué ha tocado? Yo no tengo nada. A ver, no tienes nada. Vaya, ¿qué ha tocado? Uy, ven, 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 cariño. ¿Voy? ¡Premio con una bola? Toma, de serp! ¡b Clean, ven! ¡Green! ¡isée! Una primera una. Vaya y ahora estás goto. ¡Prime! ¡Otro premio! ¡Premio! ¡Vamos! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo va la vida? ¿Os trata bien? ¿Cómo está? ¿Qué os ha tocado? Bueno, testo en el barco. Muy bien, también testo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Cuáles son los dos son los dos? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto? No, no, no. ¿Se puede ayudar? ¡Gracias! 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 Hola, venga, Cristian Padilla Bueno, oye, has venido a la mecha 6 Tiene que estar el espacio no es mucho ¿No? ¿No? Mira, mira, mira este. Perdón. ¿No? 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 ¿Ves? ¿Cómo te llamas? Marc. Marc. ¿Ese que está aquí? Ay, mira, mira, mira este. Perdón. Perdón. Para el río. A todos, a todos. 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 ¿Cómo estás? ¿Enseñándoles? Sí. A todos. A todos. Dime. Para comprobar la autenticidad. ¿Qué es legal? ¿No es legal? ¿Eso es hermano Rodri? Que es un. que vaya bien el canal y mucha suerte a vosotros las formas, esta es la mía, esta es la del David y esta es la del Marquise y ahora vamos a ver como juega el chico y muchas gracias a Robert P.G. por tratarlo super bien y aquí tenemos una colita del FC Barcelona del FC que es exclusivo del campo es real, esto es como si fuera uno el campo es real el FC es real bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy no olvidéis darle a like, suscribiros adiós